Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Percifer, el día de hoy tenemos una nueva reacción, así que atentos Bueno mi gente, ha salido el nuevo tema de J Balming y Bad Bunny, cuidado por ahí La verdad que tengo duda, he escuchado su álbum, pero no sé si este tema está en su álbum Oasis, estoy dudando todavía, así que en los comentarios póngame He escuchado todos sus temas, pero no es que me acuerde, pues no, de repente puede que esté Vamos a escuchar, cuidado por ahí el video oficial Pero antes, como siempre, invitaron a todos a que escuchen el último tema que acaba de salir Mi gente, para aquí en su like y su comentario, vale Si te dejas, yo te voy a robar, y toda la noche mía serás Bebecita, tú me tienes mal pensando en ti, no te puedo olvidar Si te dejas, yo te voy a robar, y toda la noche mía serás Esta vez no te vas a escapar Ya, si es de su álbum, ya me acordé, si lo he escuchado, si es una canción buena Veo el video bien oscuro, bien dark, o sea, entre comillas, se puede decir que viene iluminati En realidad es un poco terrorífico el video, de repente está mandando un mensaje oculto mi gente Pero afuera de eso, el tema es durísimo, es durísimo, tiene un flow fuerte, pesado Y la palabra maldad, en realidad es como muy, o sea, es una palabra muy comercial, que es pegajoso Si estuvieran todos así, con poseídos, es menos raro este video, la verdad que me da un poco de miedo No puedo negar que el Chente de Bad Bunny es re duro, re duro, en este tema rompió, rompió La verdad que sí, no puedo negarlo mi gente, o sea, le metió bacano Bueno, Bad Bunny siempre rompe, eso no se puede negar En J Balvin me parece que este disco hicieron una muy buena dupla, la verdad La verdad que se teme súper comercial, súper tonero, le han puesto sonidos muy old school Y eso, enciende Uy, es como la representación de una iglesia que se está grabando, uy, eso sí es bien oscuro En realidad, en la movida Illuminati, como dicen, pero de repente este video también lo hacen A propósito, con ese fin de que las personas que son así, maniáticas de los Illuminati Y todas esas cosas, hablen y comenten, entonces, ¿qué provoca eso? Que más gente se interese en el video y entre a ver, uy, mira que esto, que esto Y fuu, eso lo soy un views Está locaso, bueno, fuera de todo eso, los efectos que le han metido, está locaso Sí, el beat, el video está fuera de lo común Ay, y habla, que es lo que tú hablas, tú sabes bien que te quiero dar tablas Perro que muerde, casi nunca ladra, quiere hacer maldades como una pobre diabla Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti Ese cuerda ahí, es fuu, es como que tú lo escuchas y con bastante repetitivo se aprende rápido Dale mami, voy a ti, dale mami, voy a ti, vamos a hacer maldades O sea, fácil, hitazo Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti Dale mami, voy a ti ¿Qué fue? Vamos a hacer maldades Obviamente la representación que está haciendo J Balvin ahí es una cruz al revés Pues no, eso se puede interpretar, pues no, y un cacho Me gustaría saber en qué ciudad o en qué lugar han hecho esto en realidad Porque se ve las locaciones muy bonitas, o sea, muy bacán O sea, eso es una buena ciudad, no sé, parece como Italia, no estoy seguro Pero me gustaría que me digan en los comentarios Bueno mi gente, el tema llegó al final ¿Qué puedo decir? Vamos a hacer maldades, papi, tú sabes, cuidado por ahí Está súper duro, está muy bueno La verdad que es una canción que en particular fue una de las que más me gustó de su disco La letra es bien comercial, ¿no? O sea, para vender, para toñar, para bailar El video sí está chévere, bueno, está chévere y un poco oscuro, ¿no? Un poco iluminati, que la verdad que está chévere y da miedo a la vez Es una cosa como que te jala para verlo, pero ya no lo quieres ver, una cosa así Así que nada mi gente, espero que les haya gustado Si te gustó, dale, deja tu comentario, tu like Y ya saben, nos estamos viendo otra ¡Chau, chau! Bebesita, tú me tienes mal pensando en ti, no te puedo olvidar Si te dejas yo te voy a robar Ahora quieres saber de mí Porque tú ya no eres feliz Nadie te llena como yo Nadie te lo hace como yo Ahora quieres saber de mí